La gente se murió por la infección de los hombros. Mi amigo está en el baño, me pidió papel. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Yo amigo, me pediste papel, ¿no? Ah, sí, es cierto. Gracias. De nada. Vamos a nuestra base secreta. Aquí es nuestra base. Sí, aquí, aquí. Ven, no voy a salir. Solo tengo que hacer. Sí. Hay mucho suyo. Hola, dale. ¡Uepa! ¿Puedes comer? ¿Qué pasa? Ah, no, 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 no. No me comía uno. Casi me comía uno. Sí. Ya lo sé. Hay zombies, ataca. Vamos a salir. Vamos a salir más, ¿eh? Amigo, escuchen los, los pájaros, los pájaros zombies, pájaros zombies, mi amigo va a ir, espera, espera, mi amigo se va a ir al baño, amigo, ¿a dónde vas? ¡Vaya! ¡Ah, ok! ¡Ay, amigo! Amigo, yo voy al baño, ya voy al baño, ya vengo, ah, se me olvidó algo, amigo, busca zombies, checa la ciudad, bye, vamos a caminar. ¡Oh! ¡Ahí hay zombies! ¡Ah, se murieron! ¡Amigo! ¿Qué pasa? ¡Ya llegué! ¿Qué pasó? Habían muchos zombies. Pues sí, ya vi, hay muchos muertos. Sí. ¡Ay, no, no! Se me olvidaron las bandas allá. ¡Oh, claro! ¡Ya llegué, amigo, con las bandas! ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! De carro. ¿Por qué? ¡Puro zombie! ¡Hala! Me acuerdo de un chiste. ¿Sabes cuál? Cuéntame lo mismo. Sí, mira. ¡Qué chiste, mamí! ¡Qué chiste! ¡Taca! 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 ¡Ya está siendo el último incierto! Luego hay que dormir, ¿eh? ¿Sí? ¡Muy bien por balas! ¡Ok! ¡Ya llegué con las balas, amigo! ¡Ah! Estaba vigilando, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo se ve? Estaba desmobiliar con las balas, le ando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cartuchos! ¿Cartuchos? Sí, para escuchos de balas. Sí. Bueno, a ver. Yo aquí te estoy. Ya lo sacaré, ya lo sacaré. ¡Ah! ¡Taca que dañar! ¡Ah! Ya. Vamos a ir a la... ¿Cómo se llama? Espera. No... ... vayamos... ... a para. Pero vamos a intentar... ¿Ok? Porque son... ... muchos momentos. ¡Sí! 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 No, no hay nada Vamos para allá Let's go Zombies la peli